Gracias por ver el video 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 Miren, lo que está sucediendo en el mundo es un problema grave Una de las primeras señales de que Yahshua Mashiach venga pronto Si son los terremotos y otras cosas que van a suceder Pero el primer problema es la apostasía Es decir, que la primer señal es la apostasía No es tanto que haya terremotos, que claro, eso también O tsunamis que los va a haber y demás Sino el problema grave es la apostasía Y lo estamos viendo El número uno de los problemas es que niegan a Yahshua Y recordamos que el nombre Yahshua quiere decir que Yahweh es Mishua, mi salvación Ahora, como número dos Este grupo gigantesco de gente Que antes era, entre comillas, mesiánicos Y ahora están negando que Yahshua es el Mashiach Está liderado por el espíritu del anti-Mashiach Ahora, como número dos decía yo Dicen que todo el Brit Hadashah es un invento Dicen que es un invento todo el Brit Hadashah Entonces, están negando lo que dice en Jeremías Jeremiyahu 31.31 Y haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel Ahora, una pregunta para los que están cayendo en ese engaño De que están negando a Yahshua, a Mashiach Esa corriente del anti-Mashiach De que todo es un invento ¿Quién, entonces, crees que pagó por tus pecados? ¿Quién crees que pagó por tus pecados? ¿O tienes que enfrentar un juicio especial? Si tú piensas, y lo vuelvo a repetir No sé por cuántas veces Que un hombre común y corriente pagó por tus pecados Estás en graves problemas Ahora Yahshua, a Mashiach dijo Por los frutos los conoceréis ¿Quién te está ministrando Que el Brit Hadashah Es un invento? ¿Quién? ¿Quién te lo está ministrando? Ahora Ve los frutos de esa persona Tú no puedes ser un ciego así nada más No, no, no Piensa ¿Quién te está diciendo que el Brit Hadashah Es un invento? ¿Quién? ¿Quién te lo está diciendo? Uno Dos Ve los frutos de la persona que te lo está diciendo O de los que ahora son tus maestros O todavía estás aquí y allá Pero no puedes ser No puedes servir a dos amos Dice Yahshua Vuelvo a repetir Yahshua, a Mashiach dijo Por los frutos los conoceréis ¿Cómo dijo? Entonces tienes que fijarte En los frutos de la persona Uno Dos Si esta persona Es manipulada Vamos a suponer que sea un roe O uno que se llame Se haga llamar rabino O lo que sea Si está manipulado por su esposa Que sea una Jezabel No Lógico que no fue puesto por Yahweh Y está inventando cosas De su propio corazón Si no puede sujetar a su esposa Y tener en sujeción a su familia ¿Cómo va entonces a Llevar el rebaño del Ojim? Dice la Tanaj Porque para ser roe Hay que tener La familia en sujeción Eso dice la Tanaj Y vamos a ver las cartas Después de Shaul Porque son inspiradas Por el Ruajacodis Shaul dijo que iba a venir Una gran apostasía Y ya está Prueba de ello Es que tú estás cayendo En ese engaño O algunos están cayendo En ese engaño Ahora ¿Qué he determinado yo? O sea, ¿qué he observado yo Como roe? Como ser humano Como mesiánico Meshihi ¿Qué he observado en esta gente Que está arrastrando a muchos? A negar que Yashua es el Mashiach Número uno Lo que yo he observado Es que es gente orgullosa Es gente muy orgullosa Dice que tiene visiones Y que Que tuvo revelaciones Pero por sus frutos Los conoceréis Recuerda Por sus frutos Ve que frutos tiene ¿Cuántas almas ha llevado? Siquiera A estudiar bien la Torah Porque él no cree Que Yashua sea el Mashiach ¿Cuántas almas tiene? ¿Cuántas almas se congregan? ¿Ha invertido dinero en el reino? ¿En el Malhud HaShamaim? ¿Lo ha invertido para bien? Porque lo lógico Es que lo está invirtiendo para mal Estas personas Pongan atención Porque es muy importante El tema del día de hoy Ahorita vamos a presentar un video Estas personas Tienen un problema Grave de identidad Tú puedes estudiar Los audios Delirios En la página Gozoypaz.mx Y lo que son los delirios Es algo muy grave Porque estamos hablando De algo psicológico Psiquiátrico No, estamos hablando De una posesión demoníaca Las personas Que tienen problemas De identidad Tienen que fingir la voz Y manipulan Mucho las manos Para tratar De tapar Un complejo De inferioridad Crémelo Te voy a poner Un ejemplo tal cual Ellos hablan así Entonces El cielo se abrió Y yo vi una voz Oí una voz Y después vi un ángel Me doy a entender Pero lo voy a decir Como ellos Tal vez más exactamente Como hablan ellos Así me hablaban muchos Antes Ahora ya no Porque ya negaron Que Yahshu es el Mashiach Roe Palacios ¿Cómo está usted? Oí una voz Del cielo Que decía Me doy a entender Es muy actuado Eso Eso es falso Entonces Las personas Que hablan así Tienen problemas De identidad El problema Es que están arrastrando A personas Ahora No en todos Los casos Pero si en muchos Les gusta el dinero Dice Kefas Que harían mercadería De vosotros Por su propia Avaricia Entonces Son gente Que son dueños De satélites O a lo mejor No es dueño De un satélite Pero Pero les gusta El dinero Tienen problemas De identidad Entonces Estamos hablando De la apostasía Anunciada En la Tanaj Ahora Los que los siguen O sea Los que siguen A estos falsos Profetas No son Kadoshim Entonces Ni es Kadosh El que está dirigiendo A un rebaño Hacia la perdición Ni son Kadoshim Los que los están siguiendo Porque si fueran Kadoshim Pensarían Por Por Sentido propio Pensarían Y dirían No Esto está mal Esto no concuerda Con la Torah Ahora Los que lideran Decía yo Tienen problemas De identidad Igual Los que los siguen Tienen problemas De identidad También Entonces Despierta El llamado Es despierta Antes de que sea Tarde Porque esta corriente Esta corriente Todo lo que está escrito ¿Sabes tú Que en los libros De judaísmo Ellos invocan Ellos invocan A un ángel Para la parnazá Para el sustento Y en los En los libros De Kidush Dice El nombre De este ángel Ni lo busques Porque es un demonio Yahshua Hamashiach Nos enseñó Que para obtener El pan de cada día Hay que pedirse El alaba Kadosh Así está No tenemos Que recurrir A un ángel Sino al alaba Kadosh Entonces A ver Se está aproximando La tribulación De hecho Ya está empezando Y la ira Vendrá después Entonces Que seamos salvos De la tribulación Y seamos salvos De la ira Por venir Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En primera De Tesalonicenses Por favor Vamos para allá Primera de Tesalonicenses Amados Esto es algo Muy preocupante Primera de Tesalonicenses 5.9 Cuando tengan Primera de Tesalonicenses Y anoten la cita 5.9 Y entonces Estas son las señales De que Yahshua Hamashiach Viene pronto La apostasía Tú no tienes que invocar El nombre del ángel No Tú tienes que invocar El nombre de Yahweh Para que no te falte El sustento Primera de Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Elohim Para ira Sino para alcanzar Salvación Por medio de nuestro Adón Yahshua Hamashiach Todos a una sola voz Amen Amén Entonces es una trampa satánica Por favor Quiero que lo entiendan Yo ate demonios Antes del tema En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach He ayunado Y la gloria es para el eterno Entonces La intención de Hasatán Yahshua Hamashiach Le reprenda es Que las personas Nieguen el Brijadashah Lógico Quien está en el Brijadashah Sino Yahshua Hamashiach Él es el pacto En su sangre Bendito es Él Y entonces Al negarlo Quedas desprotegido De todo No es un invento El Raja Codis Te lo va a poner En tu corazón Ahora vamos A tracito Primera de Tesalonicenses 1.10 Vamos allá Primera de Tesalonicenses 1.10 Vamos para allá ¿Por qué hablar De un tema así En una fiesta? Precisamente Porque el tiempo Es muy corto ya No hay tiempo ya Para perder nada Ni un segundo siquiera Primera de Tesalonicenses 1.10 ¿Si lo tienen? Y esperar De los Shemaín A su hijo Al cual resucitó De los muertos A Yahshua Que nos libra De la ira venidera Todos a una sola voz Amen Ahora Quiero que Por favor Vuelvan a repetir El estudio De ¿Quién es Yahshua? ¿Es hijo? ¿O es Elohim? Y ahí explico Que no es tanto Y el verbo Y el verbo Se hizo carne No Si lo Sino la palabra La palabra La palabra del Etero En la que se hizo carne La palabra Entonces Es muy importante Que junto con este tema Para que tú Le entiendas bien Repases O si no lo has escuchado ¿Quién es Yahshua? ¿Es hijo? ¿O es Elohim? Eso te lo Te lo dejo de tarea Ya está filmado En el canal De YouTube Shalom 132 Y en la página Gozo y Paz Punto MX Bueno El único Que nos salva De la ira Es Yahshua No nos van a salvar Los malajín Sino Yahshua Él va a utilizar Sus malajín Pero es Yahshua Hamashiah Entonces Es lógico La tirada De Hasatán Es A estos Los saco Del camino Y a ver Después Quien los defiende Recuerda Si el judaísmo Ortodoxo Tiene que utilizar El nombre De un ángel X No menciono El nombre acá Ni lo busquen Ustedes Para pedir La parnazá Para pedir El sustento ¿Qué nos podemos Esperar entonces Con tanta gente Que está apostatando? Ahora Recordemos Que es la palabra La que se hizo Carne Y por sus méritos Yahshua Hamashiah Nos salva Lógico Que nosotros Tenemos que hacer Teshuvah Tenemos que hacer Arrepentimiento Apartarnos De nuestros pecados Y tener una fe Obediente Así Cada día Se aumentan Más los secuestros Aunque los gobiernos Del mundo Digan otra cosa Cada día Se aumentan más Los asaltos A mano armada Puede ser Un arma de fuego O una navaja Un cuchillo Es decir Arma punzocortante Como llamamos En medicina Y todo lo que viene Entonces A ver En lo que es Y por favor No tengan miedo De venir a la fiesta De Shavuot Pero Yo le pregunté A gente Que conoce De esto Porque yo Como médico Me doy cuenta De algunas cosas Pero otras cosas No me doy cuenta Tehuacán Es una ciudad Relativamente Pequeña No es muy grande Y en la región Escuchen bien Por favor ¿Cuántos escuchan De ese grupo? De este grupo De este grupo Allá atentos Cada día Mueren 20 personas De valga redundancia Muerte violenta Son secuestrados Y asesinados O asaltados Y baleados O acuchillados Entonces estamos hablando De una sola ciudad Tehuacán Y la región Y la región No mucho más allá Entonces 20 personas Mueren Cada día Anótalo Porque es una estadística Ahora Traspolémoslo A la República Mexicana En el Distrito Federal Traspolémoslo Entonces a toda La República Mexicana Traspolémoslo A todo el continente Americano Traspolémoslo A los cinco continentes Es decir A todo el mundo Cada día Mueren De 15 A 30 millones De personas Cada día Esa es una señal Induditable Porque la maldad Se aumentará Es una señal De que ya Shokamashia Viene pronto Las gentes Lo quieren minimizar Los gobiernos Lo quieren minimizar Y dicen No, no pasa nada Tenemos controlada La delincuencia En tal estado En tal estado O los países Dicen no No Por ejemplo España es uno De los países En donde hay Más muertes Porque los esposos Matan a las esposas Es decir Que una potestad Demoníaca Yashua Kamashia Le reprenda Está gobernando En España En cuanto Que el esposo Mate a la esposa Entonces Escuchaste Bien 25 30 millones De personas Cada día No estoy hablando De muertes Por tabaco Por el cigarro No No estoy hablando De muertes Por cáncer Por enfermedades Que también Se están aumentando Estoy hablando De muertes Violentas Estoy hablando De sheidim De demonios Que están sueltos O sea Estoy hablando De personas Que mueren Por crimen No me estoy Refiriendo A enfermedades Entonces Yashua Kamashia Nos dijo Y por Haberse multiplicado La maldad El amor De muchos ¿Qué? Se enfriará Y eso tú lo encuentras En la página Gozo y Paz Porque ya está El Brihadashah Que por cierto Es real Es inspirado Por el Ruajacodis Si alguien Empieza a negar El Brihadashah Está perdido Porque el pecado Imperdonable Es negar Al Ruajacodis Ahora Quiero que abramos Nuestra Tanaj Por favor Amados Sahín En la segunda Carta de Kefas Vamos para allá Amados Segunda de Kefas Capítulo 2 Verso 1 Y anoten las citas Por favor Segunda de Pedro Segunda de Kefas Capítulo 2 Verso 1 Quiero que todos Lo tengan Allá y acá Son señales De que Yashua Viene pronto Falta un poco De tiempo Pero eso es poco De tiempo Es muy poco Si lo tienen Pero hubo también Falsos profetas Tienes que subrayar Eso de falsos profetas Un falso profeta Es aquel que señala Algo que no es real Lógico Y el Brihadashah Es real Yashua vive Y vive para siempre Los profetas Hablaron de ello El mismo rey David Que era un profeta A pesar de también ser rey Anunciaron De Yashua Hamashiach Entonces Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Futuro Habrá Entonces hubo Tiempo pasado Habrá Futuro Entre vosotros Falsos maestros Eso es para ti Que te estás guiando Por gente Que está negando Que Yashua Es el Mashiach Que el Brihadashah Es un invento Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras ¿Por qué? Porque es para muerte Y aún negarán Al Adón Que los rescató Subraya Y aún negarán Al Adón Que los rescató O sea Yashua pagó Por ellos Y entonces Creyeron Pero después No tuvieron Suficiente Fuerza No estuvieron Cimentados En la roca Y cayeron Aún 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 Negarán Al Adón Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción Repentina Ahora el 2 Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Subrayalo Sálvate El Brihadashah Es real Yashua vive Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre las tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme La gente Lo hace por dinero Muchos evangelizan Dice Shaul Por envidia Y entonces Lo que están haciendo Es bueno No queremos Que Que la gente Este en congregaciones Mesiánicas Es una trampa Satánica Congregaciones Mesiánicas Estoy diciendo O sea Donde se administra Bien la Torah Entonces Subrayaste Que hubo falsos profetas Pero también Habrá Tiempo futuro Y van a negar Aladón Que lo rescató Y muchos Seguirán Sus disoluciones Ya está pasando Eso ya está Es decir Que aquellos Que niegan El Brihadashah Están siendo Partícipes De estas profecías Fíjense Que tremendo Y el número 3 Por avaricia En el verso 3 Ahora vamos Por favor A Hizgalut Apocalipsis Por favor Vamos para allá Apocalipsis Capítulo 2 Y en el verso 1 Perdón El 13 Apocalipsis 2 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen Un humen Anótenlo por favor Me espero Unos segundos Apocalipsis 12 13 2 13 Perdón Apocalipsis 2 Verso 13 Yo conozco Tus obras Y donde moras Donde está El trono De Hasatán Pero retienes Mi nombre Y no has negado Mi fe Eso es muy importante No apostates Es la muerte Ni aun en los días En que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Hasatán Estudia Estudia el audio Los audios La bestia Y el sistema global Y ahí explico Que en Precisamente En esta zona Estaba En Pérgamo Estaba el trono De Zeus Entonces Yo conozco Tus obras Y dice Donde moras Donde está El trono De Hasatán Pero retienes Mi nombre Eso es muy importante Y no has negado Mi fe No niegues La fe En Yahshua Está hablando Yahshua Aquí Por eso En algunas Biblias Lo estoy hablando Tal cual En algunas Tanaj Aparece Las letras En rojo Porque está hablando Yahshua No está hablando Malaj Está hablando Yahshua Al Malaj El Malaj Ayohanan Ahora vamos Apocalipsis 3 Verso 8 Vamos para allá Apocalipsis 3 Verso 8 Está hablando Yahshua ¿Quién está hablando Acá? Yahshua Hamashi Está hablando Apocalipsis 3 Verso 8 Yo conozco Tus obras Y aquí He puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Subraya Y no has negado Mi nombre Subraya Es muy importante Esto amados Es de vida O muerte Esto Esas son las primeras Señales La gente está Postatando Apocalipsis 3 8 Lo anotaron Amados Entonces Si se niega A Yahshua Todo está perdido Guardar Torah Sin Yahshua No salva Porque las obras No salvan Antes de que viniera Yahshua Era otra cosa Y Yahshua No abolió la Torah Él es la Torah Viviente Él es La palabra Se hizo carne No el verbo Recuerdan Estudiar Recuerden estudiar El tema ¿Quién es Yahshua? ¿Es Elohim o es Hijo? ¿Si lo van a recordar? Ahora vamos a Segunda de Timoteo Amados Segunda de Timoteo Por favor Vamos para allá Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 12 Y en breve Vamos a poner un video Segunda de Timoteo 2 12 Si lo tienen Segunda de Timoteo 2 12 Si sufrimos También reinaremos Con él Si le negaremos Él también Nos negará A ver todos El 12 Por favor Amén Ahora Fíjense Como dice El verso 13 Porque ha habido Mucha confusión En eso Recuerda Que somos Mesiánicos Aleluya Ahora Hay dos audios Que les Les pido Por favor Repetir Oír La mala Interpretación De la Torah La mala Interpretación De la Torah Está en español En gozo y paz Y en jacoswell.net En inglés La mala Interpretación De la Torah Y este es uno De los versos Que es muy torcido Por el cristianismo El verso 13 Si fuéramos Infieles Él permanece Fiel Él no puede Negarse a sí mismo A ver todos Amén Hace tiempo Yo oía Muchos cristianos Sigan atentos Hace tiempo Yo oía Muchos cristianos Que decían esto Miren este verso Si nosotros Somos infieles A él Él de todas maneras Permanece fiel Entonces Podían adulterar Podían robar Podían fornicar Ver pornografía No Se está refiriendo A esto Si fuéramos Infieles Él permanece Fiel A su Palabra Ponle ahí En Tutanaj Amado Amada A su palabra Porque él No puede Negarse a sí mismo ¿Cuál es su palabra? La Torah El pecador Morirá ¿Queda claro? Y el que guarde Kedusha Santidad Bendito Yashu HaMashiach Por su ragen Somos salvos Si fuéramos Infieles Él permanece Fiel ¿A qué? A su palabra ¿A qué? A los varones ¿A qué? A su palabra Él permanece Fiel a su palabra No va a permanecer Fiel a una bola De pecadores Que nieguen Su nombre Acabamos de verlo En las citas Anteriores Que nieguen Que el Kedusha Es real Es que vamos Eso está Profetizado En Jeremías Si ellos dicen Creer nada más En el antiguo Es que había gente Que se ministraba Con nosotros ¿Sabes? Y entonces Llegó cualquier Patán Y los está sacando Del camino Pero porque ellos Quieren La misma gente Se deja manipular Ahora Bendito es el abacador Vamos por favor A segunda de Timoteo Tres En el verso Cinco ¿Qué nos marca La Tanaj? Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Evita A ver todos El cinco Amén Aleluya Entonces hay que evitarlos Hay casi Setecientos Audios En la página Gozo y Paz Y hay gente Que se Ministra con nosotros Pero dice Bueno quiero investigar En otras páginas Pero ni siquiera Te sabes Cien audios Están los cinco Libros de Moshe El Eterno me permitió Ser médico Bendito es su nombre Están varios audios De medicina De los sueños Es decir que El Eterno Ha querido que yo Te ministre muchas cosas Y que bueno Que tú permaneces fiel A Yahshua Tendrás bendición Pero mucha gente No Muchísima gente Está apostatando Señal Indudible De que Yahshua Viene pronto Vamos por favor A Tito Uno Dieciséis Vayan anotando Las citas Amados Ajín Ahora ¿Te acuerdas Que dice Que a esto Se evita? Si En Según Timoteo Tres cinco ¿A quiénes Tienes que evitar? A alguien Que te lleva A la muerte espiritual Anótalo en tus apuntes Tengo que evitar A alguien Que me lleva A la muerte espiritual A estos evito Voy a estarme ministrando Entonces con alguien Que me hable Con testimonio Con autoridad De Yahweh Con frutos Si no Ni lo escuches Entonces Tienes que evitar ¿A quién? A alguien que te lleva A la muerte espiritual Evítalos hermano Ajot Ajim Eviten eso Ahora vamos a Tito 1.16 ¿Ya lo tienen? Profesan conocer A Elohim Pero con los hechos Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a toda buena obra Todos por favor Amén Esto es lo que ellos niegan El Brihadashah Porque no les conviene ¿Verdad? En el Brihadashah Se habla de mucha santidad Y hemos visto Que hay muchos mandamientos Ahora vamos por favor Amados Sahín A Gálatas 4 Gálatas Ten cuidado Con tu alma Porque el diablo Anda peleando Y a Shohamashé Le reprendan No te dejes No te dejes Y promociona Mucho este video Y este audio Una vez que estén Vamos a Gálatas Amados 4.11 Y eso es Lo que me temo yo 4.11 Tienen Gálatas 4.11 Me temo Me temo de vosotros Que haya trabajado En vano Con vosotros A ver 2.11 Amén Entonces Han sido 8 años De ministrar Santidad De no quitarte Ni medio peso Ni pedir medio peso Por las páginas Ni los audios Ni los videos Ni una enseñanza Ni una liberación Ni una boda Nada Nada Y hay hermanos Que se han unido A mí También los Roín Los Akenín Hermanos de las obras Pero la gente Es muy Necia Y dice No No La gente le gusta Ser timada Sabes Le gusta ser robada Pero es que hay una maldición Y recuerda la oración Que todo Yehudí Todo Israelita Debe de hacer Al final del día Tenemos que preguntarnos Si el dinero que ganamos Es honrado Porque un ladrón Va a ser robado Y aquí no estamos Hablando de dinero Estamos hablando De la jetzalá De la salvación De un alma Entonces Que eso no tenga yo De que decir De este bello grupo De los que van quedando De este bello grupo De este bello grupo De ese bello grupo Que no tenga yo que decir Me temo que yo haya Trabajado en vano por ti Que te haya yo enseñado En vano Espero no tener que decirlo Sigue adelante Aleluya Vamos por favor A primera Tesalonicenses Por favor Vamos para allá Otra vez En el capítulo 3 Bendito es el abacadús El eterno tenga Raje de nuestras almas Es lo que tenemos Que estar pidiendo Primera Tesalonicenses 3 Verso 5 Entonces yo te he ministrado No te dejes tentar Cuidado con esto Cuidado con el otro Cuidado con mirar A una mujer en la calle Además Que tengas tu mirada No mires a las mujeres Con deseo Guárdate el recato Etcétera Tantas cosas Que se han ministrado Dice Primera Tesalonicenses 3 5 Lo tienen amados Por lo cual También yo No pudiendo soportar más Envíe para informarme De vuestra fe No sea que os hubiese Tentado el tentador Y que nuestro trabajo Resultase en vano En vano Pero no Hubo Hubo buenas noticias Para Shaul Bueno yo eso espero Yo no soy Shaul Pero yo eso espero Que me empiecen a hablar De otros lados Y me digan No Roe Aquí se Miren Saben en estos días Hablaron algunos hermanos Y me dijeron Roe seguimos fieles acá Ya tenían un año y medio De no hablarme O de que no podían Comunicarse conmigo Roe nosotros seguimos acá Nos seguimos conectando A ver le digo De que predique De esto De esto Ah quiere decir que si Se están conectando Aleluya Ahora Con todo esto Que yo explique Porque no es un tema Muy largo Por ser Rosh Hodesh Son las primeras señales Ahora vamos a ver Un video Cierra en Sutanaj Y ahí vas a decidir Tú Y por favor Ayúdame a promocionar Este video Cierra en Sutanaj